En las últimas horas, la Secretaría de Salud entregó reporte frente al cuidado y compromiso que han tenido los barranqueños frente a la enfermedad del COVID-19. Es por ello que después de seis semanas no se han reportado casos de ningún paciente con gravedad en la UCI. Parece ser que sí, ya pues no hay noticias de personas que estén padeciendo de eso, parece que ya está erradicado el problema. Vale la pena recordar que debido a esta noticia es de gran importancia que se siga manteniendo el cuidado y tomando las medidas de bioseguridad, las cuales son los esquemas de vacunación, el uso del tapabocas, constante lavado de manos, distanciamiento social y la visita al centro médico. Además del cuidado que tuvo la gente en prevenir con sus tapabocas y los demás cuidados que se tuvo, pues son efectos de eso, ¿no? Y que además de eso ya está pasando, ya pasó la pandemia. Si no se encuentra eso sin COVID-19 porque yo creo que ya pasó eso, ¿no? Digo yo, no sé qué... Sí, que uno se puede imaginar pronto mañana más tarde, puede seguir eso. Hay que tener más que todo cuidado. Se espera que la comunidad barranqueña siga el cuidado de todas estas medidas y así salvaguardar la vida de todos.